Se acreditó el monto de tarjeta TAIS, de tarjeta de abordaje integral salteña, 6.000 pesos el día 22, o sea ayer, y tienen hasta el 4 de septiembre para gastar todo el saldo de la tarjeta. Hay que recordar que no es acumulable. Con esta tarjeta pueden comprar los super, mercadería y obviamente carne en algunas carnicerías y también hay negocios de barrio que aceptan la tarjeta. Es importante porque nosotros desde la municipalidad hacemos un trabajo de territorio en el cual, por ejemplo, las personas que necesitan y sean beneficiarias se pueden acercar a la municipalidad y recordamos que no es acumulable porque, por ejemplo, pueden dejar un saldo de 500 pesos, de 400 pesos y eso no es acumulativo el próximo mes cuando se vuelva a acreditar la tarjeta, sino que lo toman como que no gastan la tarjeta. Hay personas que no gastan la tarjeta quizás y lo toman como que no la necesitan, digamos. Entonces, para nosotros ese recurso puede estar destinado a otras personas también. Pueden acercarse al Centro Cívico Municipal, Avenida Paraguay 1245, en el horario de 8 a 14, en el Box 4, en la Secretaría de Desarrollo Social.